No permitiremos que se enciendan viejas tensiones entre nosotros Y menos tan cerca de... Halloween Creo que Cleo tenía razón, mi revista era una farsa Tal vez no se deba confiar en los normales en Halloween ¡Cuidado! Disculpen, tengo mucha prisa, trabajo en una escalofriante historia ¿Qué es todo esto? Los conseguí en la vieja biblioteca de las catacumbas debajo de la escuela ¡Todo sobre la historia de Halloween! Espero encontrar algo jugoso que aumente mis lectores ¿Algo como esto? ¿Qué es eso? Un mapa de las catacumbas Salón secreto Un lugar llamado... El Salón de Halloween Chicas, he pasado mucho tiempo en las catacumbas y jamás escuché sobre eso Oh, Peretta, ¿podrías ayudarnos? Eres la única que conoce el lugar totalmente Quiero conocer la verdadera historia sobre ese horrible día Bueno, supongo que no nos hará daño mirar Pero no te ilusiones mucho, amiga ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Se me encienden los pernos por saber lo que hay aquí Tal vez hay que hacer una fila Estamos en un aprieto ¿Por qué tardaron tanto? Lo lamento, cariño No hay manera de que haya alguna cosa ¿Aquí? ¡Guau! ¡Guau! Este lugar es impresionante ¿Qué esperan, chicas? ¡Hay que investigar! Estas cosas son más antiguas que yo No lo entiendo Todo esto hace ver que Halloween es divertido Bienvenidas al Salón de Halloween Un paseo interactivo por una de las mejores festividades del mundo Halloween fue creado originalmente para honrar y alabar a todos los monstruos del mundo Sabía que todo era un error Comenzó como un medio para que los humanos agradecieran a sus hermanos y hermanas monstruos por años de amistad Cada 31 de octubre Los monstruos vestían su mejor ropa La más a la moda Preparándose para una noche de celebración ¡Guau! ¡Maravilloso! Mientras los monstruos se preparaban Los humanos se ponían elaborados disfraces, maquillaje y máscaras Como tributo a los monstruos Cuando todos estaban disfrazados Iban de puerta en puerta haciendo trucos y recolectando dulces ¿Alguien gusta un dulce? Abby, eso es súper antiguo Esto es como el queso de Jack Son mejores con los años Y súper deliciosos También decoraban calabazas con los rostros de sus monstruos favoritos Todo esto para celebrar a sus maravillosos y singulares amigos Esta es la festividad más buena aún Al final del día Monstruos y humanos se reunían en el centro de la ciudad Para la fiesta más grande del año ¡Guau! Los humanos con sus disfraces Y los monstruos con su impresionante apariencia Bailaban toda la noche Jurando hacer eso cada año ¡Guau! ¡Mírenme todas! ¡Miren esto, chicas! ¡Totalmente impresionante! Nos vemos electrizantes con esto Y esa es la historia del Halloween ¡Vamos! ¡Hay que contarle a todos sobre esto!